La verdad que para nosotros es un aprendizaje, sinceramente, es la primera vez que venimos con un stand. La primera palabra que me sale es aprendizaje, cosas a mejorar, pero muy contento, la verdad, con la convocatoria que hemos tenido y la verdad el nivel de exponentes que hemos tenido realmente es algo increíble. La aceptación, digamos, que hemos tenido por parte de ellos, porque es muy poco común, digamos, que estos señores con el prestigio que tienen y con la responsabilidad que tienen a nivel nacional me acepten a mí, un joven de 28 años, una invitación a participar. O sea, la verdad que creo que el aprecio, por lo menos de mi parte, es increíble y creo que ellos han mostrado de alguna manera esa cordialidad. Sí, la verdad que agradecerles, hoy estuvimos con Antonio Aracres, la verdad que toda la gente, digamos, todos los invitados muy compenetrados participaron muchísimo. Yo tengo mucho diálogo, digamos, con él y la verdad es muy amable, muy cordial, pero que se preste, digamos, a estas cosas realmente creo que lo humanizan y realmente lo hacen aún más grande y más admirable. En el día de hoy en particular, ayer tuvimos a Juan Carlos Godoy, realmente una persona a la cual admiro mucho, un iluminado, un tipo muy preparado en la vida, es el presidente de Río Godoy Seuros, Rodrigo Ramírez, presidente de UPL para Argentina, y Ariel Escaliter, también un cráneo, digamos, un genio en todo lo que es la parte de cripto, de blockchain, que es el CEO y fundador de Agrotoken, comentando un poco todo lo que es el tema de la moneda digital, digamos que hoy ellos están lanzando y la aceptación que están teniendo a nivel mundial y sobre todo Latinoamérica.